Por cada me gusta que obtenga este video Se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes Se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades El día de hoy les traigo un tutorial Para tener toda la ropa gratis Que tú quieras de Roblox Como, como, ah pues El día de hoy les traigo este video Se que les encantará Y pues nada chicos yo soy PanditoTV Y acompáñenme los buenos Pues este tutorial chicos se los traigo Es muy poco conocido Hace poquito pues lo acaban de inventarse Pero antes que nada quería avisarles chicos De que tenemos un grupo Whatsapp ya me dio un grupo Para poder tenerlo para mis suscriptores El grupo se los voy a estar dejando En la descripción de todos mis videos de aquí en adelante Únanse porque Por ahí estaré haciendo en vivos O sea voy a estar haciendo en vivos Aquí en este canal De YouTube Pero privados Y estaré mandando El link por allá Para que ustedes se unan Y estaremos repartiendo Robux El día de hoy voy a repartir Dos mil Si veo que se unen más Muchas personas al grupo Pues reparto más Ya saben que yo tengo Ahí un montón de Robux Y pues no sé A lo mejor me aloco Y regalamos más de 15 mil Robux ¿Qué les parece? Suscríbanse Y pues obviamente Dejen su like en el video Y únanse al grupo Puedes decir Realmente ya existían hace mucho Ya lo había visto Pero Pues el día de hoy Eso los comparto detalladamente Y como les va a funcionar mejor Así que pues nada Acompáñenme los buenos Y para hacer este tutorial Chicos Tienen que seguir Cada uno de los pasos Que les voy a estar dando La verdad es bastante sencillo Y pues al igual Este tutorial No solamente van a poder Ustedes Tener ropa La que ustedes quieran Gratis Yo les voy a estar dando Un ejemplo Ustedes lo pueden aplicar Con la prenda Que ustedes quieran Y no solamente Van a estar obteniendo Esto gratis Sino que también Pueden conseguir Robux Entonces pues nada chicos Vamos a comenzar Para esto No me enrollo más Ustedes simplemente Deben de tener su cuenta De Roblox Recuerden seguirme ahí Agregarme en Roblox Pandito TV Busquenme y agreganme Recuerden que a todos Los que me estén ahí Siguiendo Que se estén suscribiendo Al canal Obvio Suscríbete Vamos Suscríbete Porque Estoy trayendo tutoriales Bastante buenos El día de hoy les traigo Un tutorial para tener ropa gratis Mañana les voy a estar trayendo Más tutoriales Bastante épicos Y Pues si no se suscriben Pues se los van a estar Perdiendo Recuerden que tienen que Suscribirse Activar las notificaciones Y además Dejar un like en el video Para que YouTube Te recomiende El contenido del canal Así que Deja tu like Vamos Quiero muchos likes En este video Cada like Es un Robux Que vamos a repartir Entre todas las personas Que estén viendo este video Voy a hacer ese regalo Entre los Robux Que tengo Y pues Vamos a comenzar chicos Pues bueno Ya que ustedes tengan Su cuenta de Roblox Ya que estén en su cuenta de Roblox Como les digo No es necesario que tengan Robux Ustedes simplemente En la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando Un link El cual te enseñara El tutorial En cuestión En donde te enseñara A vender ropa En Roblox Oye Ando Oye pandita Pues nosotros Queremos Tener ropa gratis No vender ropa Pues el día de hoy Les enseñare También como obtenerla O sea Como obtenerla de Roblox Y convertirla a gratis Esto esta bastante padre Pero pues para esto Necesitan leer este tutorial Obviamente se los voy a resumir yo Muy rápido Pero les recomiendo Que vayan y lo chequen Porque aquí te lo enseña Más detallado Incluso como generar Muchos Robux Entonces ya si ustedes Quieren pasarse de Tener ropa gratis A generar bastantes Robux Pues ahí van a tener El tutorial Igual les recomiendo Que lo chequen Y pues igual Vamos a seguir los pasos Que tiene este tutorial Y pues vamos a comenzar Con el tutorial Como les digo Obviamente pues ahí Lo pueden encontrar Más detallado Y pues yo les voy a dar Un ejemplo Para que lo apliquen Y hasta lo pueden aplicar En lo que ustedes quieran Entonces pues nada En pantalones Cualquier accesorio de Roblox Si ustedes quieran Entonces pues nada Vamos a Vamos a estar aquí En Roblox Nosotros tranquilamente Y se meten aquí Al mercado Al mercado de Roblox Y buscan Roblox Roblox Jacket Roblox Jacket Y pues buscamos Roblox Jacket Y por aquí va a estar Vamos a buscarla Vamos a buscarla Vamos a buscarla Aquí está Perfecto Roblox Jacket Incluso hay personas Que la están vendiendo Pero es esta chicos La que dice aquí Gratis Ustedes tienen que tenerla En su avatar Si no la tienen No la tienen Canjeada Pues es gratis Ustedes simplemente Le dan canjear Yo ya la tengo Y pues Ya que tengan estos Se vuelven Al mercado Y aquí ponen Black Vamos a poner Black Puede poner Black Negro Como ustedes quieran Y pues les va a estar saliendo Todo aquí Vamos a seguir bajando Seguimos bajando Ok Vamos a seguir bajando Vamos Igual Como les digo Aquí ustedes solamente Ven de O sea Si ustedes quieren tener Alguna camisa O cualquier cosa Por ejemplo Unos pantalones Pues ya ustedes tienen que buscar Los que a ustedes les gustan Y en este caso Pues a mi me gusta mucho El color negro Por eso voy a buscar Una camisa color negra Chicos Por ejemplo Aquí tenemos bastantes Por ejemplo Aquí está esta de Vans Y aquí está La que tiene la máscara Del Whatsapp Vamos a agarrar La máscara del Whatsapp Y pues nada chicos Para hacer este tutorial Ustedes tienen que tener Una herramienta Para tomar fotos Tomar capturas de pantalla En este caso En Windows Está la de recortes En Windows Tenemos esta Que se llama Herramienta de recortes Ustedes la pueden buscar Pongan herramienta de recortes Ahí en el buscador De Windows Y les va a estar saliendo O simplemente recortes Y les va a estar saliendo Esta herramienta Aquí tenemos que Para hacer este paso Simplemente ponemos Aquí el 3D Y pues Nos ponemos bien trucha Y alcanzamos a Y le tomamos O sea Le capturamos Esta parte de la camiseta A ver No la agarré La tenemos que agarrar 100% plana 100% plana Esperamos a que La vuelta completa Como les digo Este tutorial Tiene que seguirlo Igual como les digo Si ustedes quieren aplicar En más prendas De más colores Etcétera Etcétera Pues el tutorial Lo van a tener En la descripción Chicos Esta muy bueno Y pues ustedes pueden tener Rompita Bastante chida Así que pues nada Ya no ocupan A ver Vamos a esperar Truco Ahí está Ahí está perfecto Tienen que ser Unos rapidines Entonces ahí está Perfecto Y pues ya la guardamos Aquí ustedes la pueden guardar Como ustedes quieran Aquí ustedes la pueden guardar Como ustedes quieran Por ejemplo Camisa Negra Negra Ahí está Perfecto Y pues la guardamos Y aquí lo que tenemos que hacer Obviamente Yo le estoy resumiendo Muchos pasos Después de esto Te vas aquí a la opción De crear Bajas un poco aquí Y aquí donde dice Cargar recursos Le hacen cargar Y aquí donde dice Camiseta Pues simplemente Cargamos la camiseta Que acabamos de tomar Captura Pues el nombre Puedes poner el nombre Que tú quieras Yo le voy a poner Camiseta negra Camiseta negra Que creativo soy Descripción Pueden poner lo que ustedes quieran Le podemos poner camiseta También Camiseta Y pues la cargamos Y esto chicos Lo que tienen que hacer Ahí pues simplemente Se va a cargar Tarda un ratillo Y Luego se vienen A su avatar A ver Vamos a meternos A su avatar Que no se les olvide Se van ahí A su editor de avatar Se ponen la Roblox Jacket La camiseta De Roblox Y pues ahora Nos metemos aquí En ropa Y camisetas Clásicas Y aquí tenemos que buscar Aquí está la camiseta negra Que acabamos de subir Ya solamente No la ponemos Y pues esperamos A que cargue Y como pueden ver Chicos Ya tengo el Whatsapp Y pues nada chicos Esto lo pueden aplicar Con mucha ropa Como les digo Yo en esta ocasión Les enseñaré Una pequeña parte Del tutorial Ustedes pueden checarlo En la descripción Para que puedan tener La ropa que ustedes quieran Chicos Y se miren Bastante cool Y pues como pueden ver Una camiseta Gratis Que encontramos gratis La convertimos En una camiseta Que vale Robux Se mira bastante cara Y pues nadie tiene un Whatsapp Nos quedamos con esta camiseta Voten 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 Si nos quedamos con esta camiseta Ah Y avisarles chicos Que en la descripción Van a tener mi grupo De Whatsapp Donde estaré Haciendo dinámicas Regalando Robux Como les digo ya Por fin Whatsapp nos dio un grupo Y pues Tengo un grupo de Whatsapp Para suscriptores Únanse todos Entre todas las personas Que se unan hoy Pues voy a estar Mandando sorpresas Voy a estar haciendo En vivos privados Y voy a estar Mandando el link por ahí Donde estaré repartiendo Robux Así que los invito A unirse Ya 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 Entonces pues nada Nos vemos Bye Bye